El ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, depositó este miércoles una querella por una cuenta falsa en Twitter a su nombre. La querella fue depositada en la Oficina de Atención al Usuario del Distrito Nacional por violación a la Ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología. Díaz Rúa aclaró a través de sus abogados que no posee cuentas en las redes sociales. Desde ayer circuló en Twitter un mensaje supuestamente a nombre de Víctor Díaz Rúa señalando que los contratos realizados con Odebrecht durante su gestión en obras públicas fueron legítimos y que la empresa brasileña deberá dar nombres y terminar con todo esto.